Y se viene Klassen justamente buscando la apertura del score para el conjunto norlandés de la pelota despejada pero sigue atacando el equipo naranja y la pelota ahora le llega a Blin Dale Blin, el 17, meta el centro, el cabezazo ¡Col! ¡Col! De Países Bajos Gangpo, el número 8 el que ha sido a mente es él el que mete los centros pero ahora no le pusieron el centro a él por parte de Dale Blin y de cabeza el número 8 conecta balón y red y la manda a guardar para que Países Bajos pongan 1 a 0 Países Bajos 1 Senegal 0 abre la cuenta el equipo europeo acá en Qatar Y llegó por lo menos la apertura del marcador en un partido que realmente nos había regalado poco desde lo futbolístico que nos había regalado poco desde intenciones de gol la pelota al área y el número 8 del conjunto holandés para conectar floja salida también del arquero senegalés bien por Holanda bien por el número 8 que conectó de cabeza allí en el área para abrir el marcador y para poner a Holanda 1 Senegal 0 cuando busca el segundo tanto Holanda y lo consigue gol del conjunto neerlandés David Klassen tras el remate de Mendy apareció el calvo el 14 y remató de pierna zurda para vencer a el arquero Edward Mendy y concretar el 2 a 0 y la tristeza para Iván Antunes que había puesto 1 a 0 la penca ahora va a tener que sumar de a 3 gana Países Bajos 2 Senegal 0 y la segunda emoción del encuentro llegaron sobre el final ambas emociones la segunda para el lado del conjunto holandés excelente la jugada buena la respuesta del golero en primera instancia el rebote y apareció el número 14 del conjunto holandés para mandarla a guardar y ahora sí para sellar el marcador en favor del conjunto holandés conmig pleasante el ecintenario del conjunto holandés salgado glándale del conjunto holandés del conjunto holandés a monte de то en la inst� hvis